Esto se llama regalo El extraño mundo de Jack es una cinta que no requiere presentación Quizás sea de esos cuarentones que lograron verla en el cine O aquellos que se enganchaban con ella cada que la pasaban por Disney Channel O uno de esos zoomers que lo junan por pariodeador animado Jack por favor yo soy la mire malo soy No puedo chupar a nela Yo solo De una forma u otra habrás presenciado este musical gótico en stop motion Sobre el rey de las calabazas investigando el significado de la navidad Para cambiar su depresiva rutina de asustar al mundo en Halloween El largometraje es muy autoconclusivo Por lo que sería raro que mucha gente pida una secuela de esto Pero tiene casi 2000 entradas en fanfiction.net Así que es medio obvio que hay una cantidad considerable de personas que exigen que la continúen Si bien Henry Selick y Tim Burton exclamaron el interés de hacer una segunda parte de la peli Se rehúsan a hacerla si no es en stop motion Así que lo máximo que tuvimos fue un libro lanzado este año Escrito por... Eeeemm... Sharon Shaw Si, esa Pero lo que algunos quizás no estén enterados Es que ya hubo un intento oficial de seguir con la aventura de Jack Skellington Y fue en el mejor medio de entretenimiento existente Los videojuegos Técnicamente tuvo dos juegos Una precuela y una secuela Pero solo nos enfocaremos en esta última por dos razones La primera es que se supone que esto es un especial de navidad Por si alguno todavía no se percató de que yo hable ahora de algo tan random como el extraño mundo de Jack Y la segunda es que... Sinceramente el otro juego está bien malo Y mucho menos interesante de sacar charla Ahora por ahí me digas que odio Si es un juego licenciado Que interesante hay de eso Aparte de que sea probablemente un juego hecho a las carreras para sacar dinero Pero hubo un tiempo donde los videojuegos licenciados No solo se hacían con mucho cariño Sino que se volvieron parte importante de la historia del medio Buscar sobre la evolución de un género Y enterarte que uno de sus cimientos fueron la versión videojueguil de alguna película Libro o serie popular de su momento Era de lo más normal La gran evolución de los juegos de texto para estar a un paso de convertirse en aventuras gráficas Se dio con las adaptaciones a PC del Hobbit, Star Trek y la trilogía Quest Probe de Marvel Uno de los videojuegos isométricos más influyentes Resulta ser el primerísimo título electrónico de Batman en la ZX Spectrum O los juegos de acción donde se enfocaron mucho más en el cooperativo Acaban siendo los Beaten Up de X-Men y las Tortugas Ninja Más o menos por la sexta generación de consolas Se estaba pagando esa magia por los títulos licenciados Aún hay juegos destacables Obviamente Pero es más probable encontrarte en tiendas un equivalente al Gran Handicap de Lee Carvalho Que un apocalipsis Y aparte, los que sí resultan ser buenos Es porque ya tenían un largo historial en nuestro mundillo Estos dos juegos de pesadilla antes de navidad Reflejan bastante esa bipolaridad en la calidad de estos productos en ese entonces Por un lado, en la Game Boy Advance tenemos a Nightmare Before Christmas The Pumpkin King Un metroidvania con gigantescas comillas Donde la mayor parte del tiempo solo hace recados a los ciudadanos de Halloween Town En niveles increíblemente sosos con una linealidad peor que la de Castlevania Lord of Shadows, Mirrors of Fate Y bueno, el otro juego Oogie's Revenge Tiene muchas más sorpresas de lo que uno esperaría Creo que una de mis primeras expectativas hacia un juego basado en una película como esta Sería entre un juego de ritmo o de aventura gráfica Digo, eso en musical Sería la parte más lógica Pero el otro género no lo descarto Porque dejó un mundo donde es posible expandir por otros autores Nuevamente Lo suficiente para que hayan varios fanfics en Wattpad Además, ¿Qué otra cosa podría hacer con esta adaptación? Un hack and slash Estaría re loco, ¿no? Ahí el Jack Skeleton haciendo los combos Man-Stylish Warflying Como si fuese desarrollado por Cap Oh Esto es inesperado Es como cuando compras el juego de South Park y te enteras que es un RPG O el de The Walking Dead y sea una aventura gráfica O los de Tony Hawk y sean juegos de deportes Ah no, espera, eso sería lo lógico Yo me imaginaba que, si se iban a ir por algo más de acción Sería similar a esos clonos de Super Mario 64 Con uno o dos ataques totalmente auxiliares Para pasar algunos puzzles y ya está Pero no Este es un hack and slash de la vieja escuela Está dividido por misiones donde su mayoría es ir del punto A al punto B Derrotando enemigos Alargando combos Descubriendo secretos Mejorar tus ítems Y de vez en cuando matar algún jefe Está tan calcado del sistema de progresión de The My Cry Que hasta puedes encontrarte con misiones secretas El sistema de estilo es el mismo del primer y segundo juego Utiliza una cámara dinámica que no se puede controlar Podés burlarte de los enemigos Inspeccionar el elemento del escenario Donde el protagonista dirá un pequeño diálogo Sobre lo que están observando E incluso aparece Phantom de The My Cry 1 Es que ni lo ocultan En los resultados, cuanto mejor nota tengas Las recompensas son el equivalente a los orbes rojos Es prácticamente la introducción a los nenes de Kinder Para los juegos de acción O bueno, para los emos de Hot Topic Que buscan un juego igual de oscuro que su alma Tampoco los quiero excluir del gaming Pero el juego no se limita a solo copypastear Lo que logró el juego de Hideki Kamiya Tiene sus propios elementos Los cuales algunos, dando constancia a lo que dije anteriormente Sirvieron de inspiración o base para futuros proyectos Por ejemplo, Siak para luchar contra sus oponentes Utiliza un látigo de moco llamado Soul Rover Que se enfoca en ataques de mediano a largo alcance Los cuales si ejecutas bien Sus combos pueden volverse una buena herramienta para ataques de área Pero tiene una segunda función La cual es agarrar objetos y enemigos Los cuales puede lanzar Estamparlos consecutivamente en el piso Hacerlos girar Agarrarte esa lente para el plataformeo Entre otras cosas En caso de que te haya sonado mínimamente similar al Devil Bringer de Daymichael 4 Pues... Estás en lo correcto También tenemos esta forma de esquivar del Skellington Que con solo verlo Solo le falta activar el tiempo bruja Para que sea prácticamente la misma mecánica de evasión de Bayonetta O volviendo a Daymichael 4 La espada de negro puede potenciar sus golpes Si primero la carga antes con uno de los gatillos Lo cual toma bastante tiempo Pero si pulsa ese botón en un momento correcto Puede conseguir la carga al instante Esta habilidad es bastante parecida a cuando cargas el látigo de Jack Que si lo haces puedes tener versiones potenciadas de cualquier siguiente golpe que hagas Pero si en la mitad de un combo ejecutas una burla cerca de tus enemigos Podés conseguir ese mismo buffo sin desperdiciar tu contador Haciéndome ver que esa habilidad de enero Parece ser un refinamiento a la misma fórmula De paso, para saber si lo hiciste correctamente Los enemigos usualmente sueltan un signo de exclamación Que también puedes conseguir si mantienes un combo Y haces buenas notas en los minijuegos de ritmo Básicamente esta es su versión de los finishers con quick time events Que podríamos ver en los Good Os War O más bien se vería en Good Os War Ya que el juego del pelado de Esparta salió un año después Tal como escuchan Básicamente un juego licenciado de Morondanga de 2004 Es prácticamente igual de influyente que títulos como Ninja Gaiden Black O el primer de My Cry Ya es para cagarnos de la risa Es un sencillo minijuego musical donde debes apretar las teclas en el momento indicado No hay mucha ciencia Hasta está un poco desbalanceado porque acá es donde conseguís la mayor cantidad de puntos y combos Pero lo más interesante de estos combates es que sonarán las canciones de la película original Pero con una nueva letra Me descolocó bastante Pero en el buen sentido Ya que por si alguno recuerda estos temas Sabrá que, por ejemplo La canción de Sally era de ritmo lento y melancólico Hablando sobre la tragedia que le ocurrirá a su crush Deseando que su presagio sea erróneo A la par que anhela que el pendejo de Jack Se entere que ella anda horny por él En cambio La del videojuego Tiene un piano increíblemente agresivo Acelerando el ritmo a mil por hora Con un dueto entre Jack y Sally Sobre que le van a partir los huevos a Luke y Pussy Mientras pelean contra el Phantom da cuenta Es sencillamente magnífico Lo mejor es que algunas canciones sirven bastante para anticipar los patrones de los jefes Como todas las peleas de Luke y Pussy O del Dr. Finkelstein Mi remix favorito creo que es la de ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Una infracción por copyright de 5 segundos de una película de hace casi 30 años Esa que suena cuando Jack descubre la Navidad Tan enamorado de lo singular y mágico que era Se haya vuelto un reprise Donde ahora queda espantado por los horribles desastres que provocó Ugi Mientras él estaba ausente Es un excelente contraste respecto a una escena similar de la película Bajo un tono completamente opuesto Fue un movimiento bastante ingenioso para no desperdiciar un temazo Y el setting navideño El videojuego genera una buena sensación continuista con esta clase de detalles En la que es consciente con los elementos que dejaron marcado la película Para expandirlos a su antojo Esto también se ve mediante al lenguaje lúdico En caso de que te hayas visto alguna review o crítica hablando del juego Por ahí te hayas colocado un poco ciertas cosas que dije del combate Porque se suele decir que este mismo es muy monótono Y bastante limitado en las acciones que puedes hacer Con un combo simple de 2 a 4 golpes con el látigo Y un agarre que apenas funciona Cansados de repetir el mismo ataque del combo anterior Y del combo anterior Y del combo anterior Tal como Jack se aburrió de hacer lo mismo en cada Halloween Si es que no recuerdan El mensaje más destacable que puedes sacar de la película Es que Jack al ver como fracasó en ser el nuevo Santa Atroz Y decide regresar a su vieja rutina Pero en lugar de reinchar por ello Ahora tiene una nueva perspectiva de su profesión Ya no la ve como una atadura a su depresión Sino como un potencial que debe explotar para mejorar y superarse a sí mismo En lugar de intentar copiarle a los demás como si eso solucionara su problema Obviamente hay muchos más matices Pero la idea más directa es esta El caso es que si traducimos esto al videojuego Con todo lo que hablé anteriormente del combate Podemos ver que al ser esto un hack and slash Tiene mucho más sentido al tener la moraleja de la peli en cuenta Este género de videojuego se basa demasiado en la improvisación y perfeccionamiento de tus movimientos Usualmente juzgados por el sistema con una calificación en cada final del nivel Y la mayoría de estos te suele penalizar por Entre otras cosas Ser muy repetitivo en tu estilo de juego Obviamente no digo que el Jack tenga la misma complejidad que un Day My Cry o Metal Gear Rising Pero se defiende bastante bien con el solo uso del látigo con todas las herramientas que dije anteriormente Y si no estás satisfecho con eso A lo largo de la historia conseguís el traje del Rey Calabaza y de Papá Noel Donde el primero se enfoca para daño masivo y mantener el combo Mientras que el segundo se utiliza para darle efectos secundarios a los enemigos Los ataques del Santa Jack los infravaloraba en un principio Porque algo que no tenía en cuenta era que estos Al funcionar como bombas que puedes detonar en cualquiera de tus tres formas Podéis encadenar combos muy largos sin requerir de repetir los mismos movimientos Y eso aumenta mucho la cantidad de enemigos que logras asustar Estas cajas pueden congelar a los enemigos Aturdirlos para desarmar los más grandes Uno que puede espantarlos para quitarle su Devil Trigger Si, los enemigos también tienen eso, por más loco que parezca O crear un escudo que te vuelve invulnerable por unos segundos Todo esto combinándolo con los ataques cargados, el juggling, los agarres y las burlas Hace que el juego sea muchísimo más competente de lo que uno puede creer Siendo totalmente justificado tu rango alto cada que terminas una misión Ya que en lugar de quedarte spameando el cuadrado nomás porque funciona Experimentaste todo lo que puedes lograr con lo que otorga el sistema Para mejorar como jugador Te deja pensando incluso Al ver que superficialmente es muy similar a otros juegos Casi creyendo que los quiere plagiar Pero nada más lejos de la realidad Se siente como un fiel homenaje Mezclando sus propuestas originales Volviéndolo así una experiencia más singular y legítima Igual no es todo color de rosas en el juego No tienen muchas cosas malas, pero desgraciadamente pueden ser las suficientes para echar para atrás a cualquiera En primer lugar, toda esta mamada de pito sobre el sistema de combate Y como llega a sintonizar con la moreleja final de la peli Solo resulta si lo juegas en su máxima dificultad Porque las otras dos son tan conformistas con lo que hagas en la aventura Que es muy normal que saques puntajes altos con muy poco También que para experimentar todo esto requieres comprar todas sus mejoras Que no son para nada baratas Es interesante que para poder continuar con el juego debas gastar tus propias almas Algo que chistosamente haría la quinta entrega del Dante Este juego todavía no para de innovar, ¿eh? Pero con los chotos que son los puntos de control Es mejor directamente cargar la partida en lugar de continuar También está el tema de que las misiones pueden ser muy largas o muy cortas Siendo los peores niveles tristemente los de ese grupo que duran un montón Tienen demasiado backtracking y no son muy claros sobre hacia dónde hay que ir Siendo el peor de ellos los dos niveles de Netherlands Los cuales en un principio te va a maravillar la forma en como Capcom interpretó el bosque Donde se ubican cada puerta de las festividades Pero el mapa no es muy claro y con lo gigante que es Va a ser normal que des un millón de vueltas Pero lo primero se arregla con unos trucos de Gamefax Y si no te molesta lo de las misiones largueruchas Está seguro que te va a encantar el juego Como dije antes, en esa generación ya tambaleaba un poco la calidad de los juegos licenciados Pero que salga uno bastante influenciable para el género no es algo que me esperaba encontrar Lo más probable es que se deba al cariño que tienen los ponjas con esta película Ya que lo que estuve investigando sobre el desarrollo del juego No hubo mucha participación por parte de los creadores originales Más allá del director de arte Pero en Japón, el extraño mundo de Jack lo tienen tan fañado como si fuese Argentina con los Simpsons Llegando al punto de tener mercadería propia del país Y hasta derivativos en formato manga No tienen ni idea de lo perturbado que me dejó al ver al Jack en un artículo de MyAnimeList Así que con este precedente, se siente hasta lógico que haya habido esta clase de tacto con el producto en cuestión Y es un poco triste que no haya ese tratamiento en la mayoría de juegos licenciados modernos Pero bueno, ahí les dejé mi recomendación navideña Agradezco un montón a todos los miembros del canal por bancar cada mes nuestro contenido Tengan felices fiestas y próspero año nuevo Nos veremos en 2023 ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin?